Con esta trova del 5 y 6 voy a comenzar a saludar a todos los amigos queridos que se conectan con el trovar De una vez yo quisiera pedirles a todos los amigos queridos que me vayan pues comunicando como está saliendo aquí el sonido Por aquí está Santiago García, una trovita se le regala Santiago Ríquez, Robert Hernández, también Padairón de las Alas Está el Orejón desde Quimbaya que me está viendo aquí en el trovar y seguro está muerto de ganas para poderme aquí contestar También saludo a un gran amigo que por esas cosas del destino lo cono Si en esto de la trova ahí es el que se llama Vitorino Ahí está Andrés Felipe Taborda que me regala una sonrisa también está Hay don Richard Vélez y se unieron los de la risa Aquí hay una amiga muy querida y yo la saludo con mucho amor Ella se llama Eli Corrales y se conecta allá en Nueva York También está aquí yo no campo que se debe ser un primo mío O si de pronto, ay no lo es, no lo digo y me meto en un lío Ahorita los sigo saludando a todos que son una belleza Con esta trova del 5 y 6 porque les tengo una gran sorpresa Ay hombre, la trova del 5 y 6 que no se volvió a hacer en los festivales de la trova mucho menos Creo que en las presentaciones tampoco Pero hoy les tengo una sorpresa espectacular para el final del programa La tanda de oro va a ser del 5 y 6 del festival De los pocos festivales que se hizo de trova del 5 y 6 En el año 1988 hubo una tanda fantástica No les voy a adelantar mucho, las voy a dejar como sorpresa Voy a empezar a saludar por aquí, me dicen que el sonido está muy bien Saludos desde Armenia, Alejo Pareja Ahorita les puse una trova del 5 y 6 Alejo Saludos desde La Ceja, una trova para Manicomio que me tiene muy olvidado No me ha vuelto a llamar Para Dirceu Olegario y Marcela Tobón en Brasil Les prometo que ahorita más tardecito les hago trova del 5 y 6 También les quiero contar que El tema de esta cachucha no es porque quiera ocultar pues Lo de lo que ustedes ya saben que ha pasado por aquí arriba Sino porque les quiero compartir esta alegría que tengo Mire, esta cachucha, ya tenemos también camisas Vamos a estar rifando, vamos a estar regalando estos artículos También les tengo por aquí, vea, ahorita les tengo una sorpresita con el café trovador Como he dicho, el programa está cogiendo forma, forma Saludos a Juan Gonzalo Benítez también Yo les agradezco si me comunican aquí Hoy voy a estar solo también con ustedes porque hay mucho material Entonces cuando hay mucho material pues no me gusta traer invitado Porque el programa se hace muy largo Entonces hoy hay mucha, mucha tela para cortar Entonces quiero que ustedes participen mucho Que me escriban, que me pregunten, que hagan comentarios Y sobre todo que compartan por favor la transmisión Pueden compartir para que mucha gente que hasta ahora pues no se da cuenta Pueda ver lo que tenemos para mostrarles que realmente es muy bueno Eutiquio Gutiérrez desde Ibagué Nuestro amigo Juan Gonzalo Benítez dice que ya tenemos patrocinador Pero se reciben más Don Juan Gonzalo Saludos desde Detroit, Michigan Saludos a los Senado en Río Abajo Por aquí se conecta Don Jonathan Tamayo Nuestro amigo Manguito desde la plenaria Un abrazo y no le digan a Petro que los estoy viendo Tranquilo señor que el secreto lo guardamos entre los 26 que estamos viendo Wilton García, saludos desde Marinilla Bueno señores, me alegra mucho que no me dejen solo No me dejen solo para el programa que tenemos para hoy Hoy vamos a analizar el festival de la trova Orquídea de Oro Que se realizó apenas hace poco más de 15 días Hace una semana analizamos el festival Ciudad de Medellín Y pues no podíamos dejar atrás el festival Orquídea de Oro Que fue otro de los grandes festivales de la Feria de las Flores 2019 Que se lo ganó por fin nuestro buen amigo El Orejón Creo que el título quedó en muy buenas manos Porque es un trovador que desde hace mucho tiempo venía haciendo méritos para ganarse algo grande Lo único malo fue que yo volví a quedar de segundo Pero eso no tiene ningún problema Porque pues aunque uno siempre quiere ganar Lo importante es estar ahí en la pomada como se dice Me dice Siriri que te voy a llevar camiseta de humor y entretenimiento Hágale, traigan lo que quieran Aquí estamos abiertos para lo que se les ofrezca Entonces vamos a analizar Orquídea de Oro Pero aparte de eso tenemos mucha información Tenemos las secciones del programa, las habituales Entonces vamos a empezar con la primera y una vez para que no echemos tanta carreta Vamos con la Trova de Oro Trova de Oro, recuerden que la Trova de Oro es un homenaje Que le hacemos a las buenas respuestas que hay en la Trova Porque en este programa consideramos que la esencia de la Trova es el diálogo y la reposta, las buenas respuestas Esto que les voy a mostrar estoy seguro que nadie lo había visto A excepción de los que estuvieron esa noche en ese Festival de la Trova Y estoy seguro además de que nadie más lo tiene Y estoy muy seguro porque esto ocurrió en una eliminatoria del Festival Nacional de la Trova del año 95 Y normalmente la gente no graba las eliminatorias La gente graba en las finales Y yo por casualidad tengo este audio porque yo participé en ese Festival Nacional del 95 Fue mi primera participación en un festival de mayores Me fue muy mal, me sacaron de primero Pero mi papá, que tenía esa buena costumbre, grabó en cassette lo que ustedes van a escuchar a continuación Que fue una situación muy, muy hermosa, muy divertida Entre el tigre, Carlos Mario García Que seguramente si en el cielo hay internet Y si en el cielo tiene que haber banda ancha y todas esas cosas y wifi Si en el cielo hay internet seguramente que el tigre estará mirando esto Y se estará muriendo de la risa con Toto, con Peluelulo, con Peralta Con todos los que ya se nos fueron un pasito adelante Pero que ahora nos están esperando para seguir trovando Y si el tigre está viendo esto seguramente se va a reír Porque fue una situación muy divertida entre él y el cura Resulta que el cura es de Bello El cura pues siempre que hemos trovado en Bello Ha salido a promocionar Porque todos sabemos que cuando uno dice que es de la tierra donde se está trovando Pues se gana más puntos El cura como siempre estaba diciendo que él era de Bello y todo eso Pero el tigre que era muy astuto El tigre le preguntó Hizo algo que a mí me encanta hacer como trovador Y es preguntarle al otro Porque primero ahí se garantiza improvisación al 100% Y segundo se pone la tanda en un momento de tensión extrema Porque si la respuesta es tan genial como lo que ustedes van a escuchar La gente vibra Cuando un troll le pregunta al otro La gente inmediatamente se pone a la expectativa con qué le va a salir el otro Si la respuesta no es tan buena como la pregunta Pues el que preguntó habrá ganado la tanda Pero aquí hubo un intercambio de buenas respuestas Entonces Lo que les quiero decir es que el tigre Le hizo una pregunta al cura como para hacerlo quedar mal Por lo que estaba diciendo que él era de Bello y todo eso La pregunta se las adelanto para contextualizar bien la tanda Porque lo que vamos a escuchar es relativamente corto El cura le preguntó que si sabía en qué año había nacido Marco Fidel Suárez Porque esta eliminatoria del Festival de la Trova Fue ahí en el escenario de la choza Marco Fidel Suárez Donde se han hecho otros muy buenos festivales de la trova Entonces escuchen estas buenas respuestas de el cura y el tigre En el Festival Nacional del 95 Graben, graben que esto es joya, joya ¿Cómo usted nació en Bello? Le hago una pregunta cruel Ay dígame en qué año nació don Marco Fidel Es bueno y fácil saberlo Yo aquí no le doy un brinco Pa' que usted me lo pregunten Nación en 55 Nación en 55 Nación en 55 Tampoco te he preguntado Decime ese monumento ¿Desde cuándo está ahí sentado? La fe que agitaba, no sé Yo no estaba preparado Pero lleva 50 años Hombre que esto lo han viciado Este cubo es bien, bien bruto Oiga lo que le dijeron ¿Desde cuándo está ahí sentado? 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 Ahí de fondo creo que se alcanzan a escuchar las risas entre ellos Y cuando el tigre le pregunta al cura del año Si no estoy mal, porque yo estuve esa noche ahí Al cura le soplaron El cura yo creo que no sabía, o no sé Pero ahí hubo una pausita donde el hombre Se sintió como entre la espada y la pared Y yo creo que le soplaron Del público que había sido En el año 1855 Por cojas de la vida Por azares del destino Hoy tanto la trova de oro Como la tanda de oro Tiene como protagonista al tigre García Porque era un trovador Que se salía de los esquemas Y siempre trataba de Sacarle como algo diferente A la trova Y por eso ya varias veces ha sido invitado A estas secciones Bueno, se conecta Porce Trova James Graciano Andrés Felipe Taborda Bueno, muchas, muchas gracias a todos Por estar ahí 29 personas Bueno, me alegra mucho Que no me dejen solito por acá Y además porque hoy realmente estoy solo en la casa Y no va a aparecer Gabriel Entonces Muchas, muchas gracias por estar Ahí a todos Bueno, señores Vamos entonces a empezar a hablar Del Festival Orquídea de Oro Que se hizo el día sábado 10 de agosto En Plaza Mayor Vamos a poner por aquí La fotito de los integrantes ese día A ver, ahí Esta fotito pues la busqué ahí en Facebook La tomé del perfil de nuestra amiga Cata Arboleda Ahí está pues el Ecosiaca Que estuvo de animador Estaba Arepa Que fue el humorista El culebrero Voy a empezar con los que están de pie El Orejón Estuvo como trovador El Orejón Gelatina Ahí está Aldo Detrás de Cata Miguel Ángel Zuluaga Que ese día anunció Su retiro definitivo De los festivales de la trova El Ratón de la Floresta Estaba también Coroso Alacrán Bueno y por aquí abajo estaba Chocolate Esos eran los trovadores Los jurados entonces fueron Carlos Ebelio Cano Que está por aquí al lado de Molinillo Que es el organizador Y Hincados Como dirían los que leen fotos del fútbol Hincados Estarían Juan Gonzalo Benítez Y Elgamo Estrada Que conformarían el jurado Como les dije Con Carlos Ebelio Cano Un jurado muy muy conocedor de la trova Antes de ir con la primera tanda Que vamos a mirar Quiero seguir por acá A ver Quien me comenta algo de la trova Me hubiera gustado Me hubiera invitado Me dice de manicomio Ustedes saben que están invitados aquí Siempre Este festival de la trova Orquídea de oro Tuvo pues como Como plato fuerte El regreso de gelatina Que llevaba Si no estoy mal La memoria no me falla Llevaba 13 años Sin estar En los festivales De la trova Y pues Lo convencieron Regresó Entonces fue como La gran expectativa Que había Y a pesar de que no llegó A la ronda del diablo Pues Si nos regaló Unos pincelazos De sus buenas trovas La primera tanda Que vamos a escuchar Es de la primera ronda Del festival Y fue Entre el orejón Y gelatina Al orejón le correspondió Recibir Al maestro Y creo que lo hizo De una manera Muy 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 bonita Y Ahí empezó El orejón A labrar Lo que sería Su primer corona En el orquídea de oro Escuchemos entonces Esta primera tanda Que es la única Que vamos a escuchar De la primera ronda Entre el orejón Y gelatina Volver a los escenarios Eso para mí ha sido un sueño Querían que regresara Y aquí estoy Fue un antioqueño Esta tanda No la pago Ni con todo Ni con peso Pido Y gelatina Un aplauso A su regreso Yo estoy muy feliz aquí En la tierra que se extraña Ahora me puso a llorar El himno de mis montañas Es un hígado muy grande De esta tierra blanquera Y aquí el tema de la troma Me apuesto que no lo olvida Yo ya estoy en otras tierras No salgo en televisión Y me sigue recordando Y me sigue recordando Este pueblo en su corazón Es lo más lindo de todo El orgullo maridito Tocando su triplecito Pues sigue siendo sencillo Tocando su triplecito Como me enseñó mi papá Y ese de los árboles Es triple construido allá Usted está por encima De una coronación Después de este festival Que le entreguen la pensión Que me entreguen la pensión Lo decís por amistad Puede que me la merezca Pero aún no tengo la edad Sé que no tiene la edad Y la voz no se denuncia Demostrando que él está Hoy más vigente que nunca Escúcheme, usted, orejón Creo que se está equivocando Pues yo nunca me pensiono A mí me entierran robando A este buen tierra robando Yo crecí con sus hazañas Es el hijo más ilustre Que han parido esta montaña Por no te quedas atrás Pues tu verso es muy fecundo Y apunta de proba Paisa que has dado La vuelta al mundo Yo he viajado muchas veces De Nueva York a Berlín Pero la mejor ciudad De este mundo es Medellín Tienes toda la razón Medellín la bella villa Pues para mí es la segunda La primera es Marimilla ¡Ay, malo de este señor! Nuestra troca es un tesoro Con esta gente que llena Siempre de Orquídea de Oro Tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Bueno, en este Festival Orquídea de Oro Van a ver en algunas tandas Una de las dos innovaciones Que modestamente A mí se me ocurrieron Decirle a Hugo Castro Que metiera Y a mí me parece que esto salió bien Y fueron Una es el reto Que no la vamos a ver Pues porque no vamos a ver esa ronda El reto consiste en que Para que las tandas De tema libre No queden pues como tan planas Que se llamen dos trovadores Ahí a todo el escenario El reto consiste En que por sorteo El jurado llama A uno De los dos A un trovador Y ese trovador Tiene que elegir Con quién quiere hacer esa tanda Y fue muy bacano Porque el trovador Los trovadores que salieron Le preguntaban a la gente Y la misma gente Les decía Con quién Quería verlos trovar Entonces eso le puso Mucha emoción Al festival Esa fue una Y la del reto Ese es el reto Y la otra que van a ver Es la réplica Esa sí la van a ver Sobre todo en la ronda del diablo Y es que después de que Suena la campana Con lo de la réplica El trovador Tiene derecho a ser Una trova más Y esto pues Se nos ocurrió Porque Es muy común Que en los festivales De la trova Cuando suena la campana El trovador Que le tocaba seguir O sea El que le correspondía Seguir Hace como una señal De Tenía la mejor trova Entonces Pues la idea De eso de la réplica Es darle la oportunidad Para que el trovador Diga esa trova Entonces Tanto él Como el otro trovador Tienen derecho A ser de una trova Ahorita En la ronda del diablo Se va a ver eso Más claro Por aquí me dice Eli Corrales Que estuvo hablando Con gelatina El fin de semana Me dice Que se sintió muy bien Muy feliz Con las trovas Que le hizo el orejón Sí Yo creo que en esta tanda Fue donde más logramos ver Como la esencia de gelatina Que además No sé si sintió un poquito Como la trova dobleteada Porque pues Tradicionalmente Ellos hacían Era mucha trova tradicional Entonces en esta tanda Vimos unas buenas respuestas De gelatina Sobre todo cuando Cuando le dijo Que él no tenía la edad Para pensionarse Cuando le dice Que se va a morir Trovando Esa parte fue muy bacana Eutiquio Gutiérrez Dice Pero Aldo No cree que algunos trovares No entendieron lo de la réplica Al principio En la primera ronda Creo que Corozo Fue el único Que no lo entendió Y creyó que tenía derecho A varias réplicas Pero después De esa primera ronda Quedó muy claro Y sobre todo En la ronda del diablo Que vamos a ver Si se vio Que casi todos Utilizamos la réplica O sea Sonaba la campana Los músicos terminaban Y más tanto el trovar Levantaba la mano Y la gente ahí mismo Esperaba cuál era Esa otra trova Que tenía por decir El trovar Entonces me parece muy bacano Porque estas dos Innovaciones El reto y la réplica Involucran O sea El público Se mete mucho con eso Y todos sabemos Que eso es un espectáculo Dialéctico O sea Un espectáculo En el que En el que el trovar Depende de lo que pase Con el público Entonces Ahí les dejamos Estas humildes ideas A los organizadores De los festivales De la trova Para que las tengan en cuenta La réplica Y el reto Creo que le pueden aportar Darle un poquito De oxígeno A los festivales De la trova Vamos a ver Quien más se conecta Saludamos a Jaime Henry Durango Bueno Juan David Blanco Saludos a la familia Ocampo Que siempre está Muy muy pendiente Entonces se hicieron Tema libre Que ya vimos Pues esta ronda Esta tanda De Lorejón y Gelatina Se hizo tema impuesto En tema tradicional En trova tradicional Y después Siguió La ronda Que yo les digo Que fue el reto Que fue en trova Dobleteada Después de eso Salieron Los dos primeros Eliminados Que fueron Ramón Humberto Moncada El ratón De la floresta Y Miguel Ángel Zuluaga El descachado Quien como les dije Al principio Anunció Su retiro Definitivo De los festivales De la trova Ahí quedamos Entonces Seis Trovadores Que seríamos Orejón Alacrán Coroso Gelatina Chocolate Y Aldo Nos enfrentamos En tema libre Y tema impuesto En trova Dobleteada Y ahí entonces Quedaron eliminados Gelatina Y chocolate Y antes de meternos A la ronda Del diablo Quiero compartir Con ustedes Esta Este buen mensaje De La señora De la casa 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 Bueno, a ver, me faltaban unos saluditos con trova de 5 y 6, entonces vamos a hacerlos de una vez que apunta me olvidan. Saludamos aquí al de Armenia, para que si la gente aquí me deja, un saludo para un oyente fiel, el que se llama Lejo Pareja. Con esta trova del 5 y 6, que produce gran entonación, voy a saludar a Rey Bedoya, al que le dicen el platón. ¿Este es quién? Aquí está Jaime Henry Durango, para que la transmisión comparta, le voy a hacer una buena trova, a este amigo de Santa Marta. Y es que esta trova del 5 y 6, se hace rápido y nunca despacio, para saludar a Héctor Fabio Cruz, que también apellido Palacios. No, me estoy enredando, de modo así más bien. Esta trova del 5 y 6, tiene una métrica nueva, o sea, una métrica diferente, porque son 10 versos, en lugar de 8, entonces nosotros tenemos como el cerebro más acostumbrado, al octosílabo, a los versos de 8 sílabas, y por eso pues se enredaron un poquito. Pero bueno, de pronto ahorita hacemos otras, nos animamos, hacemos otras, y les digo, hoy estamos hablando del 5 y 6, porque la tanda de oro no la pueden perder. Es más, si quieren perder el resto del programa, váyanse, vuelvan media hora, y vean la tanda de 5 y 6 que les tengo, que les digo, es de lo mejor que se ha visto en la trova. Don Juan Gonzalo Benítez nos dice que tenemos más patrocinadores, todos asociados a temas gastronómicos, café, tortas, esto va a terminar con más comerciales que Betty la fea. Bueno señores, a ver, ahí se le fueron 15 versos, dice Chicharrón, sí, chicha, sí señor, tiene toda la razón. Pulga Jonathan, buena, buena, bueno, ahorita les sigo haciendo trovas del 5 y 6, vamos entonces a ver la, a empezar a ver la ronda del diablo, del Orquídea de Oro, como les digo, ahí estuvimos el orejón alacrán coroso y quien les habla, primero se hizo una tanda pues que, que es como una cortesía del festival al público, me parece una buena idea, que es la, la, la trova al público, pues que no la vamos a ver, porque realmente esto es más un espectáculo que, que algo que el jurado tenga como en cuenta para calificar, y pues realmente se le trova pues a la gente, igual el que quiera, el que quiera ver estas tandas, todas están en YouTube, están en el canal de Elkin Carvajal Producciones, en el canal de Norquídea de Oro, ahí hay varios canales, donde pueden ver estos festivales, está, este festival completo, está, me está, me pusieron el reflector muy fuerte, vamos a poner mejor entonces la primera tanda de tema libre, que fue entre Aldo y el orejón, mientras yo soluciono el problema de la luz. En el 2016, te tuve aquí de jurado, por allá en un cuarto puesto, me dejaste renegado, sentado en un escritorio, es fácil dejarme atrás, pero si es trova por trova, por Dios que no sos capaz. Del 2016, esa trova más se acabó, y tuviste mucho tiempo, para haberla preparado, eso fácil se notó, te lo digo en el versito, pero ahora sí, improvisando, cojámonos pues papito. Yo nunca preparo drovas, yo drovas lo he preparado, menos para un probador, que está más que retirado, porque aunque es mucho el cariño, que yo le he tenido a Aldo, reconozca que esta noche, yo me he ganado el respaldo. Ahí se vio que era un cajón, porque esta no fue mejor, que la trova que me hizo, que esa trova anterior, yo tengo 40 años, y este me retiro ya, yo le pregunto a usted entonces, lo que piensa del papá. ¿Qué pienso de mi papá? Ahí me está escuchando el curso, porque es un viejo antioqueño, de verdad lo quiero mucho, y yo lo miro de frente, y en la trova me dirijo, pues no hay nada más bonito, que uno ver triunfar un hijo. Entonces si habla bien de él, deje de ser tan pendejo, no me diga retirado, porque yo aún no estoy viejo, y le informa a usted orejón, no me voy a retirar, todavía hay mucha gente, que me quiere ver trovar. Si no le gano a Guacuco, pues menos al orejón, que le falta una cosita, para hacer la perfección, a usted le hace falta trova, aunque es la veteranía, pero que la gente diga, aunque el negrito no vino, aquí le mando el reemplazo, hoy me da pesar de alto, que le gana a todo el mundo, en el orquídea de oro, no queda ni de segundo. No tenga pesar de mí, que eso no se necesita, y yo ya me he ganado, una que otra cosita, yo ya le gané a Puchero, a Saulo el marinillo, y ahora le gana a este, no me llegan los tobillos. Este le ganó a Puchero, también a mi discurso, y yo lo estoy viendo a cantas, pa' poder ganarme a mí, déjeme de ser mentiroso, el cariño no es en vano, es que ando a esa buena gente, que se alegra si yo gano. No se preocupe mi gente, que aquí no hay ningún estrago, y la corona esta noche, no se va para Cartago, le va a tocar aguantarse, pues le aseguro que al fin, la corona nuevamente, pa' quedarse en Medellín. ¿Qué dice mi amigo el orejón? Buena agarrada, nos pegamos aquí. Dice Eli, bueno dice, no sé, bueno, el rey de olla me dice que no me retire, no, no me va a retirar, ya esta feria me dejó con gasolina, pa' trobar por ahí otros 10 años, me va a quedar trobando hasta que me saquen de primero, así como los tenistas, no sé si ustedes han visto que Leighton, Hewitt, todos esos manes que fueron número uno del mundo, siguen jugando hasta que lo sacan de primero, si ya no hay lío, eso no pasa nada, lo importante es disfrutar de esto. Eli Corrales dice, esa troba de Aldon, dice que hay mucha gente que lo quiere trobar, estuvo muy buena, y la del orejón para el papá estuvo muy bonita y bien construida, sí, y no sé si se la pillaron, igual la vamos a seguir viendo en toda la ronda, el tema de la réplica, los músicos paraban, y el trobar decía, no, yo todavía tengo una troba más para decir, entonces, me parece hombre, como les digo, muy bacano, si tienen en cuenta estas dos ideas, para sus festivales, lo comprobamos, le dio mucho dinamismo al festival, Julio Cassette, mire, este amigo vino a la Feria de las Flores, desde la costa atlántica, Julio Cassette, Piqueria Vallenata, nos saluda también, Aldo, el Roger Federer de la troba, yo diría que más nada, porque yo soy más corazón que técnica, qué buena tanda, lejo pareja, listo, hombre, tenemos por aquí el café trovador, que es el que siempre tomamos, mientras hacemos el programa, y pues dijimos, si lo estamos tomando, si le estamos haciendo publicidad, pues por qué no, empezar a venderlo, entonces hablamos con nuestros amigos, con William Giraldo, y Juan Fernando Zapata, el paisita, que son pues los que están ahorita, trabajando con el café trovador, hablamos con ellos, y sí, ya hicimos el primer cargamento, de café trovador, lo vamos a empezar a distribuir, a través de cultura troba, para que, si ustedes quieren, probar esta delicia de café, pues nos escriben, al whatsapp, que pusimos ahí, y, y se los mandamos, a domicilio, a cualquier parte del país, miren, la elegancia, que nos hizo esta gente, miren, nos le pusieron el loguito, ahí también, igual, también vamos a dejar unos, para rifar, vamos a dejar unos, para regalar, junto con las cachuchas, las camisas, y otros detallitos, que estamos, mandando a hacer, para que ustedes, estén pendientes, de las publicaciones, del facebook live, entonces, para que estén pendientes, porque vamos, a rifar café trovador, a rifar, bueno, de todo esto, y también, el que lo quiera comprar, nos puede escribir, al whatsapp, y ahí le decimos, pues como se hace la consignación, y se manda, a domicilio, de una vez les digo, la libra, de café trovador, vale 25 mil pesos, porque esto es café gourmet, esto es, lo mejor, de lo mejor, en café, la verdad, hemos probado, varias clases de café, de hecho, este fin de semana, nos tocó comprar, aquí en la casa, porque se demoró, pues apenas, hasta hoy llegó, este pedido, y ahorita, hicimos la comparación, del que compramos, que era muy bueno también, y este, y realmente, no hay comparación, esto es, calidad, esto es lo que llaman, un muy buen café, vamos a ver por aquí, quien nos está, saludando, Zenotaldo, aprendió bastante del líder, hay que subir la tarima, hay que subir, a la tarima, además de trobar, a divertirse, uy que bien, Freddy hizo esa hombre, mi líder anda viajando mucho, estuvo en Guatemala, ese hombre viaja por todo el mundo, y ha sido difícil mandar los videos, pero, la sección sigue, sigue en pie, los consejos de mi líder, bien pensado, dice James Graciano, así los trovadores, no nos quedamos atragantados, con la mejor, si, James, vea, en donde vayan, los trovadores, al festival de la trova, díganle al organizador, parce, hagamos réplica, eso funciona, es una innovación bacana, no me tienen que dar el crédito, no me tienen que pagar, de verdad, les pido que lo hagan, porque es muy bacano, o sea, le da otro color, a los festivales de la trova, Aldo, tenía orejón al orejón, si, ahí nos dijimos cositas, pero, hay que ver una revancha pendiente, es mejor el café, dice Eli, que ya, en Nueva York, lo ha tomado, y ese es el mejor café, que he tomado, realmente es excelente, si señor, Carlos Andrés Arroyave, Aldo, cuando el retorno al stand up, le tenemos cupo vitalicio, también un abrazo por bluetooth, claro, vamos a hacer stand up comedy también, ahí tenemos varias ideas, con esto de las redes sociales, y jugando billar, con el cuervo, que me dice chicharrón, no le entendí, bueno, vamos a seguir viendo, entonces, este festival, Orquídea de Oro, vamos, a ver, en la segunda tanda, de, de la ronda del diablo, que fue entre Alacrán y Corozo, y fue otra agarrada, sabrosa, sabrosa, la pelea del principio, se repite en la final, y aquí se va a descubrir, quien se gana el festival, Corozo es un pajar, que ha cogido seguido, cogido los seguidores, pero yo no lo he perdido, a este pleito de Alacrán, no pienso darle importancia, mejor prefiero callar, que pelear con la ignorancia, con respecto al ganador, hoy téngalo muy presente, que esta noche va a ganar, el probador de la gente, él lo acaba de decir, y señaló este bacán, el probador de la gente, hoy se llama el Alacrán, el mojo es el que no sabe, por eso es que pone un fallo, y él no se va a callar, es que soy yo el que lo callo, a ver arriba a las palmas, público maravilloso, a ver yo escucho la gente, que hoy está concoroso, aquí vine a pasar bueno, y aprender desde el festín, porque soy el probador, que extrañaba a Medellín, este es el probador, que extrañaba a Medellín, pero hoy me va a tocar, empacar el maletín, y arrancar pa' Bogotá, porque yo tengo el control, esto va por teléantioquia, y este es de caracol, yo no empaco el maletín, le voy a decir por qué, porque hace ya quince años, que la maleta empaque, y me fue lleno de llanto, directo pa' Bogotá, por eso estoy muy feliz, hoy de regresar acá. Y aquí nos recibimos, corojo toda la vida, y cada que usted venga, le damos la bienvenida, pero no pa' que se quede, para que tenga alegrías, pues su visita ya estorba, si nos pasa de ocho días. Ese verso que me hizo, no sonó muy anagüeño, pues sepa que otra cosa, me dice el pueblo antioqueño, respóndame con la bulla, o ya o la velata raya, si quieren que yo me quede, o si quieren que me vaya. Yo vi muy poquita bulla, se pararon en la raya, y yo lo siento corozo, pero quieren que se vaya, sin embargo, no se afanen, porque son fines comunes, no se pierde que mañana, yo lo espero hasta el lunes. Tal vez quieren que me vaya, me aleje de esta parroquia, pa' seguir representando, por todo el mundo de Antioquia, en cambio, es un perdedor, un perdedor esta vez, un pendejo que no sale, ni del barrio de Arjuez. Que yo soy un perdedor, un perdedor esta vez, yo le voy a recordar, que gané en el 2010, no soy ningún perdedor, soy el que a la gente mueve, y así se muera de pedia, hoy de 2019. No sale de Medellín, usted es un perdedor, y pa' acabar de ajustar, un pésimo trovador, quédese aquí mi parcero, quédese aquí compañero, que yo voy por las estrellas, siga aquí en tu mierdero. Bueno, esta fue otra tanda, que también tuvo réplica, me parece que se ve muy bacano eso, me llamó la atención, ahora que veo la transmisión, no sé si van a ser apelada en el público, que cuando la enfocaron me hizo así, ¿será que estaba volada o qué? Me contaron una vez una anécdota, en el mundial, que enfocaron un man, que estaba ya volado, y ahí, ahí, ahí. Bueno, mire que tan bacano está, Tito A. Cedillos, este mensaje que nos dan por aquí, Tito A. Cedillos, saludo desde Nueva York, soy salvadoreño, y me encantan, todas estas trovas, buenísimas, saludos. Hombre Tito, me encanta la gente, que pone esos mensajes, que conecta de diáfora, y le va a hacer una trova del 5 y 6, a propósito de la tanda de oro, que tenemos hoy, que va a estar muy bacana. Un saludo, Patito Cedillos, que está aquí, viendo los festivales, y como está allá en Nueva York, será que está con él y corrales. A ver, respondan, a ver, respondan la inquietud. Dice, Alacrán estuvo mejor. Ok, hablando ahora sí de la tanda, sí, me parece que Alacrán, y saben que me, otra vez me prendieron el reflector, un momentico. Y saben que, que me, que me encantó la actuación de Alacrán, porque pues, como, como Alacrán salió tan rápido, el festival Ciudad de Medellín, o sea, digo, no avanzó a la semifinal, es un truco que normalmente, estaba, estaba en la final, ha sido tercero, tres veces del Festival Ciudad de Medellín, como que reconfirmó, con esta participación en el Orquídea de Oro, que todavía tiene mucha trova, y todavía está muy vigente, lo que pasa es que los trovadores, podemos tener una mala tarde, una mala noche, pero, y, pero Alacrán estuvo muy bien, y no pusimos la ronda de los seis, y en la ronda de los seis, hizo una tanda espectacular, para mí era el primer clasificado a la ronda del diablo. Entonces, sí, bacano lo de Alacrán, me alegra mucho, yo a ese flaco lo aprecio demasiado, porque además como persona, es un tipazo, la familia, las niñas, son un amor, tenemos un paseíto pendiente. Vamos entonces a seguir viendo, esta ronda del diablo, del Orquídea de Oro, ah bueno, no sin antes recordarles, que por favor se suscriban, a la página, al canal, Cultura Trova en YouTube, donde subimos este programa, y además, estamos subiendo permanentemente, videos de trova, todas las secciones, que ustedes ven hoy, aquí, ahí están, cada una en su sección, la sección de la tanda de oro, lo que llaman ahora, la playlist, entonces, ahí tenemos la playlist, de las trovas de oro, las tandas de oro, el trovar, los festivales, los consejos de mi líder, ahí están, todas, todas las secciones, Eli Corrales dice, que no, no lo conozco a Tito, pero nice to meet you, Tito, sedillos, bueno, ahí pueden quedar conectados, nada raro que, estemos por aquí, forjando una nueva relación, Jaime Henry Durango, yo quiero que saludes, a mi madre Margarita, que es de Itagüí, con una trova, listo papá, vamos a hacerla entonces, con cinco y seis, la modalidad del cinco y seis, que de pronto, hombre, la ponemos de moda, y volvemos a hacer, otro festival del cinco y seis, me dice Jaime, Henry Durango, que un saludo, para Margarita, que como es, la mamá de Henry, seguro que es, una mamacita, ya están saliendo, como la vio, pues chicharrón, esas si salieron, de diez versos papá, usted que me cuenta, los versos, una trova para mi esposo, Dirceu, que es brasilero, y lo tengo viendo, Trova Paisa, listo, Marcela, ya enseguida, después de ver, la siguiente tanda, va la trova, para Dirceu, Olegario, mientras tanto, vamos a ver, la siguiente tanda, de esta ronda del diablo, que fue, entre Aldo, a ver, ya vimos a la Crancoroso, sí, entonces sigue, Aldo, a la Crancor, esta tanda, me dejó un buen sabor de boca, hubo trovitas, muy, muy bacanas ahí, pónganle cuidado, y enseguida, les comento, les comento detalles, de esa tanda, me gustó mucho, ahora estaba muy bravito, trovando allá con la gente, porque cuando uno lo aplaude, uno se siente valiente, pero ahora aquí solito, ahora sí venga mi hermano, porque esto es trova, trova, verso a verso, y mano a mano, ahora estaba muy bravito, probando allá con la gente, será que no soy capaz, de pararme de frente, aquí tienes un varón, que no espere que le huya, y si habla de la gente, Aldo, escucha esa bulla, yo ya estoy acostumbrado, a irme contra la gente, a pelear contra el más duro, a ir contra la corriente, mi trova es para los que saben, muy diferente a la suya, pues los que saben de trova, son los que hacen menos bulla, no me ofenda mi gallada, porque aquí me hace bulla, y pa' que no sepa alto, y de una vez concluya, el público de aquí, usted a mí me lo respeta, pues yo aquí les justifico, la plata de su oreja, la gente a usted lo aplaude, es por pura compasión, porque dicen el pecado, del flaco y del narizón, y los que están aplaudiendo, esta noche a la lacrar, muy dentro, muy bien, si saben, que es mejor alto Julián, la gente que a mí me aplaude, me aplaude por compasión, porque dicen que pesado, del flaco y del narizón, pero a mí me gusta así, no soy de los que defrauden, peor por pobre pendejo, que de así lo aplaude, una trova dobleteada, es una trova oportuna, que consta y se ve dos trovas, y este no hizo sino una, pues si no se dieron cuenta, yo les cuento en este día, para ajustar esa trova, utilizo media mía, pero lo hice y apuesta, para que usted se dé cuenta, que para hacer a mi trova, pues le sobra la herramienta, y con una sola trova, y con parte de la bulla, acabo las trovas de otros, y acabo las trovas suyas, claro que lo hizo y apuesta, no sé por qué le atormenta, claro que lo hizo y apuesta, si yo también me di cuenta, es que usted canta mis trovas, pues mi verso es ejemplar, y cualquier robadorcito, también las quiere cantar, deje de ser tan payaso, y ahorre sus energías, yo no olvido sus trovas, y usted va a mirar las mías, es que aquí somos rivales, y eso es gracias a Dios, y estamos hoy demostrando, quién es mejor de los dos, usted se aplaude mis trovas, y yo sé que eso le pasa, yo sé que usted siempre llega, y las escucha en su casa, usted un viernes por la noche, en una noche de aquella, pone las lomitas mías, y se emborracha con ellas, este ya me descubrió, y a mí me dijo el respaldo, y me dejó la evidencia, veo los videos de algo, no se los voy a dejar, no les quito la sonrisa, pero es por una razón, pa' cagarme de la risa, ¡Mira pues! Uy, no, 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 yo no sé si ustedes sintieron lo mismo, que yo viendo esta tanda, mire, les quería decir de esta tanda, que hubo unas cosas muy bacanas, cuando él me dice, pues a propósito de la réplica, de la réplica, ¿qué tal sonó la campana? ¿qué tal que nos hubiéramos quedado, con esas últimas dos trovas, solamente porque sonó la campana? La que yo le digo, donde dice que él escucha las trovas mías, y se emborracha con ellas, y después la respuesta que él me da, que me dice, sí, yo, yo, yo es verdad, yo llego a mi casa, yo pongo las trovas suyas, pero pa' cagarme, me perdonan la palabra, pero pa' cagarme de la risa, pues fueron, me parece que dos trovas, muy bacanas, y mire que gracias a lo de la réplica, se pudieron hacer, si la réplica no hubiera estado, suena la campana y chao, nos hubiéramos perdido esas dos tantas, entonces, ahí les dejo la inquietud, hombre, antes de que se me olvide, debía, debía por aquí, debía una trova de 5 y 6, para los amigos de Brasil, pero es que como metemos, vea, Dirceu Olegario, la trova pa' dirse un ligario, yo se la hago con emoción, de Marcelita, que si lo quiere, y ella es Marcelita Tobón, vamos a ver, quien más pidió trova de 5 y 6 por aquí, a ver, a ver, saludos desde Carolina del Sur, uy, Junia Gallego, ah, bueno, un saludo pa' Junia Gallego, claro que yo le hago la trovita, yo le mando una trova de estas, y usted a mí me devuelve, me devuelve cositas, a ver, dice James Graciano, usted en 5 y 6, excelente, en décima, vamos a ensayar, gracias Aldo, Rey, Aldo, ¿será que me puedes decir, cómo es el círculo del 5 y 6 en el tiple? Me pregunta Platón, no, es muy sencillo, es la misma trova paisa, solo lo que cambia, es la forma de cantarla, de hecho, muchos trovadores, cuando hacen 5 y 6, hacen la mitad en trova sencilla, y la otra mitad en 5 y 6, sería más o menos así, hay trovadores que empiezan, hacer la trova sencilla, y después pasan a 5 y 6, que este es un ritmo, una maravilla, entonces es lo mismo, es lo mismo, ajá, Alacrán, bueno, buenísimo Alacrán, dice Tito Acedillos, definitivamente, el que sabe, sabe, gracias, por aquí se unió Néstor Arbolea, hombre, que también grabó el festival, y lo pueden encontrar ahí en YouTube, como Héctor Fernando, también ahí pueden encontrar las tandas del festival, dice Libardo Campo, que esa tanda, entre Alacrán y yo, fue de las mejores del Orquídea de Oro, sí, esa tanda, me parece que estuvo entre las 2 o 3 mejores, por esas últimas dos respuestas, tan contundentes, Edgar Zapata, nos saludo, también nos saluda desde Suiza, hombre, que bueno, vamos a hacerle trova a Edgar, pues, Edgar Zapata, nos ve allá en Suiza, desde allá el hombre nos puede ver, que esa es la tierra de un gran suizo, como es el gran Roger Federer, ay, perdona, pero es que Federer, no rima con nada, Federer sí, ay, hombre, saludos al de Julián, efectivamente, las dos trovas del replique, estuvieron geniales, bueno, esa tanda estuvo bacana, a ver, hombre, que más tenemos aquí, para que no nos vaya a quedar nada, bueno, les recuerdo lo del café trovador, el que lo quiera, lo vamos a vender por aquí, a través de Cultura Trova, no es sino que nos escriba por el WhatsApp, y con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo, para mandárselo por domicilio, a cualquier parte del país, vale 25 mil pesos, es la libra, 25 mil pesos, es café gourmet, o sea, usted no lo puede comparar con, con otras marcas, sino con las que son gourmet, lo prueba, y me dice, le damos la garantía, que si no le gusta, se le devuelve la plata, porque esto es, de lo mejor, que muchos, incluyéndome yo, hemos probado en café, esto es una cosa, muy 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 buena, vamos a ver hombre, la siguiente tanda, que fue entre Orejón y Corozo, Trova dobleteada, Orejón y Corozo, a medida que esto avanza, cada vez yo mal mejoro, porque me quiero ganar, hoy esta orquídea de oro, y aquí sigo improvisando, y lo hago de corazón, póngamela como quiera, que usted lo ha de en Orejón, como así que más mejoro, si se hace desde el principio, y no venga a desafiar, el que va a volverlo horripio, porque esto se calentó, aquí la tanda es de un cuarto, pero aquí que va a pelear, el primero con el cuarto, más allá le bajando al tono, no me salga tan arrecio, o yo lo mando a grabar, con cantantes de despecho, unas trovas muy bonitas, que ni sé de qué se trata, la verdad es que son iguales, a usted que se sientan piratas, este es un pobre ignorante, no sabe de qué se trata, no imagina que esa trova, a mí si me ha dado plata, cuando quiera con Luis Pinto, si necesita una ayuda, porque este pobre pendejo, lo atiendo por una menuda, se trata de sobrador, y eso me da tristeza, pero al final de la noche, me va a gastar la cabeza, porque soy el probador, que descarta con tejoro, soy el único exclusivo, para la orquídea de oro, para la orquídea de oro, no sirve pa' un desempate, si a usted no lo traemos a un libro, hay mucho que lo contrate, él puede probar aquí, ojalá no lo descarte, pero yo soy ese gacho, que se para en cualquier parte. Ay, perdón, mi orejón, que ahora sí lo remate, como me salía de decir, que no hay quien me contrate, la verdad le digo algo, que yo no tomo por traco, y usted hasta me ha rogado, para que trobe en cartaco. Yo lo invité pa' cartaco, porque su aire es un relajo, y usted es amigo mío, yo quiero darle trabajo, aunque se creía un crack, lo silbo todo el estadio, mejor que se quede allá, con pomadas en la radio. A propósito de orejón, creo que ahí sí lo rebajo, la verdad es que me sobra, por todo lado trabajo, sepa usted que en esta vida, de todo tengo el control, y sepa que buen salario, a mí me paga caracol. ¡Qué bueno que un buen salario, me le pague la emisora, y si usted es competente, pues aprovecha y mejora, si le pagan buena plata, debe de ser más honesto, pues con qué cara le llega, mostran tú este cuarto puesto. ¡No! ¡No puede! ¡Ahí son la cafana! Ah, vea, por ejemplo, Corozo no hizo uso de la réplica ahí, hubiera sido buena una respuesta ahí, después de esa buena trova del orejón, de que con qué cara le llega mostrando ese cuarto puesto. Pero bueno, como les digo, en la réplica, el trovador decide, si hace uso de la réplica o no, entonces, pero vea que la mayoría lo utilizó, y en otro festival que ya habíamos puesto esto en práctica, también salió muy bacán, uno que hicimos aquí en Medellín, en un centro comercial. Vamos a ver qué me comentan ustedes, nos saluda Daniel Rúa, Berraquera, desde Cartago, un saludo hermano para usted por allá, a ver qué me comentan ustedes de esta tanda, Libardo Campo dice, Corozo se fue acomodando a medida que avanzaba la noche del festival, y demostró su calidad, y además de Corozo hay que tener en cuenta, que Corozo no trova en festivales, prácticamente en todo el año, entonces el tema del fogueo, seguramente, y si se fogueara un poquito más, Corozo es un gran improvisador, otro de esos que tiene respuestas muy buenas. Hombre, también les quiero pedir nuevamente que compartan, esta transmisión, para que gente que de pronto no se ha dado cuenta, pues le llegue, ahí entre todos nos ayudamos. Bueno, vamos a ver, porque ya vamos terminando esta ronda del diablo, vamos a ver a la gran orejón, esta es la penúltima tanda, que vamos a ver hoy, en esta ronda del diablo, dice así, La idea tampoco es acabar con orejón, la idea es probar bonito, y hacer un buen papel, tampoco es apanerme, para estar en el piso con él. Pero es que quien me va a hablar, esta noche de pelea, si yo me le paro a un lado, y miren como gaguea, después de probar conmigo, no va a ver donde se esconda, el blanco ni merecía, pasa la segunda ronda. Yo no quería pelear, yo recibí a orejón, lo recibí con mis manos, y le abrí mi corazón, pero se dieron hoy cuenta, que el tipo es para su decía, no le gustan los piquitos, está buscando es pelea. Va a cantar como loquillo, pero eso a usted no le iluce, porque usted es un pobre flaco, que solo risa produce, usted me va a perdonar, pero a mi lado es un cucho, que para ganarme probando, le está haciendo falta mucho. Un momentico señor, es que es mi carne aguanta, que es que estoy descansando, me cansé de la garganta, y cuidao con lo que dice, que es que yo no soy loquillo, y con los probando, me tomas arriba de mi puntillo. Me puede decir juntillo, y ahora dijo huevón, pero para ganarme a mí, le hace falta precisión, yo aquí ya he sido segundo, nunca he estado tan cerquita, y el título de esta noche, sé que nadie me lo quita. Ay, con razón se apalea, no había caído en cuenta, que pesar de este parcero, que el ego se alimenta, pues que ha sido segundito, usted no gana dinero, que pesar orejoncito, pues yo ya he sido primero. Y yo no hago esas cuentas, porque es que hacerla no puedo, porque es que sinceramente, hay no que alcanza trofeos, pero vamos a mi casa, a que orejo yo le creo, vamos que yo ya le muestro, 140 trofeos. Como me sacan a mí, los valores acabados, que me vienen a ganar, con trofeos empolvados, miren lo que toma agua, y mírenlo como nuda, porque él sabe que conmigo, la puerta está muy peluda. Con trofeos empolvados, pero es que a mí no los tengo, y los gane por carisma, los gane por abuelenco. Un probador acabado, usted me hace el reproche, más triste que un acabado, ni haya ganado esta noche. que me va por diabo lejos, se cree Vicente Fernández, arríjese pa' que escuche, a los probadores grandes, él me encimo la primera, yo le encimo la segunda, pa' que le quede larguito, el recuerdo de esta junta. Tremenda esa última trova del orejón. Otra vez, si no hubiese estado el derecho a la réplica, nos hubiéramos perdido de esas dos trovas, sobre todo la última del orejón, que ya creo que con eso sentenció, pues como, el desempate, porque ya les voy a contar, que para definir el rey, hubo necesidad de otra tanda, entre orejón y yo, pero esa tanda, no la pasó la transmisión de tele Antioquia, que es pues de donde sacamos estas imágenes, y además no la vi en YouTube. Orejón me mandó ahorita a última hora, una, esa tanda grabada por celular, pero realmente estaba muy defectuosa, entonces si alguien la tiene, para que por favor la suba a YouTube, o me la mande, y se las prometo que se las paso para la próxima semana. Entonces creo que ahí se sentenció la cosa, además Alacrán hizo algo que es fatal para los trovadores, y es cometer un error en la primera trova. Yo, yo, yo se los voy a comenzar, yo la mayoría de las primeras trovas de las tandas, las preparo desde abajo, en la mayoría de los casos, no utilizo la que preparo, porque arriba siempre se me ocurre algo mejor, pero yo creo que el trovador, y yo creo que no es, no es lo que se considera un cajón, porque un cajón, es prepararle una trova al otro trovador, pues para, para metérsela, pues en, en un momento estratégico, yo normalmente preparo la de salida, que es una trova, pues que normalmente no es muy comprometedora, y además, asegurar esa trova de salida, le da uno seguridad, como les digo, en la mayoría de los casos, casi siempre, no la utilizo, porque arriba se me ocurre otra, pero saber que ya tengo esa trova de salida, me da mucha seguridad, lo que pasa es que esto, esto también es ya una instancia final, y pues es complicado estar ahí, en plena concentración, pero yo creo que Alacrán, con esa patinada, y Orejón, con ese buen repunte que tuvo, ya se aseguró, pues es, ese desempate del primero y segundo, y vamos a ver la última tanda, antes leo aquí a Andrés Arias, que dice que la verdad, es que el Orejón estaba trovando muy bien, y iba decidido por el título, sí, yo creo que todos sentimos eso, Pablito Trovador dice, un saludo cordial para todos, a ver, qué bonito es Tom, Betito Cedillos dice, por una trova de loquillo de Alacrán, empecé viendo esto de la trova, a ver, qué bacano, listo, gusto ver de nuevo las tandas, ya que no tuve la oportunidad de disfrutarlas, nos dice Cata Arboleda, que estuvo trabajando allá ese día, en la parte logística, vamos a ver entonces, la última tanda que tenemos de ese festival, que fue entre Corozo y Aldo, y ya les cuento mi impresión de esa tanda, quiero pedir un favor, en la Feria de los Olores, que le demos un aplauso, a los ocho trovadores, ahora me tocó con Aldo, quien ha sido un gran señor, porque para el último hoy, han dejado lo mejor. Vos y yo ya hemos ganado, y conocemos la zona, y uno de los dos puede, tener segunda corona, pero indudablemente, lo que aquí pienso yo, es que hoy ganó la gente, que mucho se divirtió. Una segunda corona, Corozo no lo reprocha, aunque le digo una cosa, el triunfo no me trasnocha, lo que a mí sí me trasnocha, y siempre tengo presente, es que un día me olvide, y no me quiera la gente. Me retiré hace seis años, ya no quería trobar, quería olvidarme de esto, y dejar de pendejear, pero hoy quiero preguntarles, no sé si suene canalla, díganme con un aplauso, si quieren que yo me vaya. Se retiró hace seis años, este man de aquí se fue, pero aquí regresó, voy a decirles por qué, y se encuentra muy contento, ando improvisando aquí, porque le tocó volver, fue mucho extraño a mí. No solo lo extraña usted, ensayé la sensación, de estar en un escenario, sintiendo esta emoción, es que vivir sin trobar, eso es algo muy maluco, este vicio es mal perraco, y adictivo que el mazuco. A ver arriba las copas, quiero pedirle a la gente, venga para que brindemos, levanten la guardiente, porque aquí se pasa bueno, disfrutando los labores, que tiene nuestro folclor, en la feña de las flores. Muchas gracias a ustedes, por habernos invitado, y al organizador, por habernos invitado, y yo quiero preguntarle, a este público elegante, si quiere que regresemos, a probar el año entrante. y claro que los no quieren, porque son todoterreno, y en el horno y cada el otro, siempre la pasamos bueno, porque es que aquí les gritamos, droguetro y compañero, y bien perro con las flores, que no carga un silletero. Es que una feña de flores, con desfiles y lleteros, desfiles de actos antiguos, que sentimientos sinceros, pero no hay como la droga, que le gusta que a mi gente, va a escuchar a los drogadores, y tomarse una guardiente. Bueno hombre, vamos a hablar sinceramente, primero voy a leer un comentario, aquí de Julián Henao, mi opinión bajo el nivel del festival, frente a las anteriores, muy sólidos el orejón y Aldo, pero creo que hizo falta Juan Pablo, cuerpo y una mitad, para meterle chispa al festival. Bueno, son opiniones, yo creo que hubo sobre todo un festival, el de la despedida de Loquillo, que fue el del año, el Orquídea de Oro del año 2017, que fue muy superior en calidad a este, que fue uno que se ganó el cuervo. Y sobre esta última tanda, la verdad es que es de esas tandas, donde uno ya se queda como sin repertorio, como sin qué decir, yo pensé en atacar a Corozo, pero pues la verdad no vi como por dónde, optamos como por hablar, por caer en el lugar común, pues digamos la verdad, de agradecerle a la gente, de todo eso, pero realmente eso no es lo que más, le gusta a la gente en estas instancias, aquí lo que pide el festival, es confrontación, y yo creo que hizo falta eso, entonces, pues bueno, esa es la verdad, yo creo que no fue la mejor tanda, para haber cerrado la noche, pero no hay que perder de vista, que esto es improvisación, y que no siempre tiene que salir muy bien, pero en todo caso, creo que quedaron tandas muy bacanas, creo que quedó, el orejón estuvo muy sólido toda la noche, y sobre todo en esa tanda, que hicimos él y yo a desempate, fue superior, yo cometí un par de errores, él estuvo impecable, y fue el justo ganador, y aparte de eso, quedaron tandas muy bacanas por ahí, esa que hice con Alacrán, hubo unas agarradas entre Alacrán y Corozo, entonces yo creo que, bueno, el festival, la gente disfrutó, Juan Carlos Yepes dice, excelente poder ver el festival, gracias a la tecnología, ya que no pude asistir, un gran abrazo, los saludos, Juan Carlos Yepes, que es un gran aficionado, a la troa, bueno, entonces como les digo, no tenemos la tanda del desempate, no sabemos quién la tiene, por ahí como les digo, hay una pero no está muy buena, entonces por favor, súbala y la compartimos, la próxima semana, así dejamos entonces, el orquídea de oro por hoy, y antes de ir con la tanda de oro, que es la gran sorpresa, que les tengo hoy, con la tanda de oro, les quiero hablar de, de el instituto de cultura, porque ya salió la convocatoria, para el programa de estímulos, por aquí lo tenía, el problema es que no lo configure, para hablar entonces, me va a tocar hablar desde aquí, este programa de estímulos, del instituto de cultura, está pues dirigido a toda la gente, que trabaja con la trova, y hay plazo hasta el 28 de agosto, para presentar las propuestas, que deben ir en tres líneas, a escuelas de trova, talleres de trova, hay otra parte, que es como grabación de material, de audio sobre trova, y la otra es la producción, de material didáctico, es decir libros, cartillas sobre trova, yo tenía por ejemplo, una idea para un libro, pero cuál es el problema, que hay plazo, para desarrollar el proyecto, hasta el 30 de noviembre, entonces, no sé si, me parece que es muy poco tiempo, para desarrollar un buen texto, pues sobre trova, entonces, pero ahí les dejo la inquietud, el que se le quiera apuntar, hay estas cuatro líneas, escuelas, talleres, un material pues de audio, o el material didáctico, libros, cartillas y eso, para mayores informes, se meten ahí a la página, del instituto de cultura, que es, ese sí se los voy a decir, es, culturaantioquia.gov.co, y ahí pues está, todos, ahí están, todos los lineamientos, las condiciones, cómo se hace el formulario, y todo eso, todos cordialmente invitados, para que no dejemos perder, este presupuesto, de, del instituto de cultura, de Antioquia. Bueno, y ahora sí vamos, con el plato fuerte, que les tengo para hoy, que es una, realmente no vamos a poner, toda la tanda, porque en el año 1988, las tandas eran de, siete, ocho minutos, entonces, voy a poner la tanda, a partir del momento, que ellos encontraron el tema, ellos son, gelatina, y el tigre García, están haciendo, están en el festival de la trova, del cinco y seis, y habían picado, ya varios temas, habían, en ese temas, en ese tiempo, estaba de moda, el tema de la chicholina, imagínense, los, los millennials, no vamos a entender, de lo que estamos hablando, la chicholina, era una, una brasilera, que salía mostrando, las pochecas, bueno, hablaron del gobierno, y tal, y de un momento a otro, empezaron, algunos de los dos, tocó el tema del inglés, y empezaron a hacer trovas, metiendo palabras en inglés, y esto fue, la locura, o sea, imagínense en esto, si ahora es una sensación, imagínenselo, en el año 1988, aquí está entonces, gelatina, el tigre, festival nacional de la trova, del cinco y seis, 1988, La Tanda de Oro, La Tanda de Oro. La Tanda de Oro, la Tanda de Oro, proyectos así, como usted me cantará, voy a seguir con el canal, que está en el tema de Panamá, que está en el tema de Panamá, y lo decís, pues, hoy en la provincia, a mí no me gusta este canal, me gusta más, desde que ya, Dios te anda, somebody, me gusta más, desde que ya, Dios te keblar en, sábados que y o mingos, de estar, こん universal, no te deja o, pezh, manejaste con los gringos, peh, manejaste con los gringos, y se los fen거야, no está muy analizado, porque se y consuen то, losrófonos ya no, estamos muy extancarizados, estamos muy extranjero, que estamos por el sol, que el mundo se cae, o si no pides de ti, que adito, o si usted es la camina que trae, o si usted es la camina que trae, hay tiris, o disparate, o la saque, de estado subido, yo la compré ayer, comparte, y el señor va, con huevo, padre, y amé, un notato que la vi, en una marquilla extraquera, pero es la tarde, me gusta subir. De verdad, se le dice aquí, o sea, que no es extranjero, y yo, porque mire, usted es extranjero, yo no le dije que la tiriné yo, y yo, oye, oye, o lo que vi, me quedaste, y yo, le digo que yo eso lo veo, pero me sentí compadre, y yo, pero, mas de ellos, se da ni un molde. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Deje yo ser la cosa de inglés! ¡Y yo vengo de para mí! ¡Para mí, hombre! ¡De la paz! ¡Deje yo ser niño sanagógico! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Y usted en el mismo, es ganado a abrir! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Si quiero por eso del tanque, ¡lo someterí por mi buen liceo! ¡Y sino hasta el perecho cierto! ¡Lomete de Cristo, vos acusiste! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Y usted en el mismo, es que la me gusta! ¡Porque mi rodred mariquenso me llega a ver su sedeña suВ. ¡Ajá, jajá! y ya me dice que me nací en sus hijos, ey. Me nací en sus hijos, ey. Así como me lo descrito, yo te sentí que yo era dañado como es, a los de la fuerza que no haces. Yo te dije que me nací en eso, que no sé la palabra a mí. Ahora, ¿quién es? Yo te decía decir que me nací en Marilita Vich, que nací en Marilita Vich, a mí es como no decir, soy paín papudo, soy montañero, yo nunca sé si no la decís. Yo te digo que nunca aprendes, porque yo nunca sé lo que es, que además voy a aprender inglés, fumas el miedo, se cubren. Entonces, vamos a hablar el idioma, para irnos a la deje, pon de punterías, vamos a decir a mí, que está mi tía, está en la puntería. ¡Vamos! 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 Buenas tardes, amigos del Tobar. Se me fue el día que inició el crecimiento de la declaración de la renta, y les traigo unos tips muy importantes para hacer su declaración de la renta. Tengan en cuenta que una de las faltas más grandes que cometen los contribuyentes, es que piensan que no tienen que declarar, y uno de los rubros donde más se comete el error, es en las consignaciones del año anterior, o sea, en este caso del año 2018. Si usted en el año tuvo un movimiento en sus cuentas bancarias superior a $46.458.000, está obligado a declarar. Es bueno que verifiquen con su entidad financiera si tuvieron ese movimiento, porque ese movimiento no es ingreso, simplemente puede ser el mismo dinero que ingresó varias veces en su cuenta, o si se prestó su cuenta, o hicieron un ingreso en el exterior, y eso puede totalizar o superar ese valor. Ahora, otro punto, para las personas, los asesorillados, es importante que tengan en cuenta los movimientos que deben entregar para que baje su valor a pagar de impuestos. Por ejemplo, si tienen crédito de vivienda, los intereses de esos créditos son deducibles y le van a tener la oportunidad a pagar, si tienen la decisión preparada, si tienen dependientes económicos, todo eso va a ayudar a su declaración de un menor pago a pagar, o quizás que viene a pagar. Muchas gracias. Ahí tenían un buen mensaje de a mi amigo Álvaro Castrillón, que les puede ayudar al que quiera con el tema de la declaración. Bueno, hombre, ahí tenían la tanda de oro. Alguien por ahí me dijo que de pronto no se había escuchado bien, pues yo no le quise poner subtítulos, porque yo aquí, pues, cuando la escuché, me parece que sí se escuchaba bien. Qué bueno, sería un festival de cinco y seis, dice Platón. Pero no, me parece que esa tanda fue fantástica, hombre, con sus errorcitos y todo, pero el ingenio de haber empezado a meter conceptos en inglés, palabras. Y recordemos, esto pasó hace treinta y un años, o sea, estamos hablando del año mil novecientos ochenta y ocho. Entonces, ahí tenían, pues, la tanda de oro. Gracias esta tanda a nuestro amigo Henry Mauricio Monsalve Camándula, que fue el que me facilitó este material de el festival del cinco y seis del año ochenta y ocho. Bueno, a ver, saludemos gente para despedirnos. Juan Diego Hoyos Guillén desde... Este Hoyos Guillén me suena a Kerry Costilla, ¿sí o no? Porque él es descendencia del profe Leonel Guillén. Algún día seguramente vamos a estar... Algún día seguramente vamos a estar haciendo un programa con Juan Diego para que nos hable cosas del profe Guillén, que, si no estoy mal, fue el primer rey nacional de la trova. Juan Carlos Yepes dice que esa transmisión está muy sofisticada con comerciales. Información muy interesante. Eso estamos tratando de hacer, Juan Carlos. Hamilton Ocampo me dice que él tiene parte de esa tanda final que no vimos hoy. Bueno, vamos a mirar si la podemos recuperar. El caso es que ganó el orejón y, bueno, ganó muy bien. Felicitaciones. Bueno, señoras y señores, creo que esto es todo por hoy. A ver, yo reviso por aquí que no se me vaya a quedar nada. Saludamos también a Fabio Franco Cacao, que se coronó rey de la trova en Jericó. A ver, ¿quién me escribe...? Perdón. ¿Quién me escribe por ahí...? ¿Quién me escribe por ahí qué festivales hay en estos días? Va a haber festival de la trova de mujeres. Vamos a ver si para la próxima les contamos un poquito de eso. Van a participar todas las mujeres. Lady, Colibrí... ¿De quién no me acordó que estaba en el afiche? Lady, Colibrí, la Araucaria... Bueno, vienen todas las mujeres a participar en un festival de la trova. La Ardilla... Bueno, ahí eso les tenía para contar. El primer rey nacional, si no estoy mal, fue Gregorio Becerra. Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme. Sigan pendientes, por favor, de Cultura Trova, de los que no se hayan suscrito al canal de YouTube, que es Cultura Trova también. Así lo pueden encontrar. Ahí, como les digo, pueden encontrar la repetición del programa y pueden encontrar todas las secciones de lo que estamos subiendo. Muchísimas gracias para todos. ¿Quién nos dice? En septiembre es el festival de la trova femenino. Nos dice Cátar Boleda. ¿Hoy en Concordia que hay festival o qué? Ah, no señor, en Cocorná. Hoy es 20 de agosto. Hoy hay festival de la trova del chocolate en Cocorná. Yo vi por ahí que va a estar Juan Felipe. Me alegra mucho que esté porque él es el trova del pueblo y es inconcebible que no participe. Entonces va a estar Juan Felipe en Cocorná. No sé quién es el resto de la nómina. Y les recuerdo que ese festival de en Cocorná es muy bacano. Tiene una historia muy bonita porque un 20 de agosto, no sé de hace cuántos años, 20 años, tal vez 15, no sé. La gente se cansó del miedo y de la amenaza que mantenían de la guerrilla. Y dijo todo el mundo, ¿sabe qué? Vámonos para el parque a hacer chocolate. Y fueron dos trovadores. Y desde ese día, todos los 20 de agosto, la gente en Cocorná sale a hacer el chocolate en la plaza principal. Y hay un festival de la trova. Entonces es muy bueno. Yo estuve el año pasado. El año pasado ganó María Camila. Entonces, hoy en Cocorná. El festival de la trova hoy. Pablito Trovador nos dice que en Girón Santander hay trova en septiembre. Julián Henao dice que el próximo sábado hay festival en La Ceja. Ah, bueno, si este de La Ceja es en El Éxito, si no estoy mal, en Viva La Ceja. Bueno, por aquí los vamos a estar informando en todo caso. Estén pendientes de Cultura Trova que ahí les vamos a contar todo lo que pase con el tema de la trova. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Trove Trove compañero, no se me quede callao, que pa' cantarle a Colombia me siento inspirao. Camine John Jairo Pérez, que el corazón me palpita, para cantarle a Colombia unas trovas bien bonitas. Esta tierra soñadora, encantadora y pujante, de gente trabajadora y echada para adelante. Esa tierra que posee un no seque en el ambiente. Por su clima, sus paisajes, sus aromas y su gente. Tierra de mujeres lindas, cariñosas y buenonas. Donde la naturaleza superó a la silicona. Rico suelo del que brotan, el café de la montaña, esmeraldas de la tierra. Y el guarajo de la caña, país de puertas abiertas, donde nos pedimos visa. Y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa. Mi tierra donde la salsa baila con el currulao. Y el ballenato y el forro siempre están emparandados. Donde el forro posee arena, con el gallero llanero. Y el pampuco y la guapina gozan con el sanguanero. ¡San Juan! ¡San Juan! Projetro de compañeros, no se me quede callao. Que vacanza de a Colombia me siento inspirao. Tierra de los carnavales, de la rumba y la alegría. Donde las palandas duran, desde la noche hasta el día. Porque para los festejos, que hacemos agradamente. De San Andrés a Leticia, fluyen ríos de agua ardiente. Paite la Bateja, paisa de San Cocho y la Borcilla. De las que acostaba desde Buñuelos y Natilla. En mi exómico país, las terneras son mamonas. Nos gustan los huevos duros y las hormigas culonas. Tierra de los deportistas, que se hacen desde abajo. Con hambre y con sacrificio, con esfuerzo y con trabajo. No existe acontecimiento, que nos dé más emoción. Que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección. Cuando yo iba a Colombia desde arriba del avión. Parece que se me fuera a salir el corazón. Porque aquí está mi familia, mis amigos, mis paisanos. Ay, qué orgulloso me siento de haber sido colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de haber sido colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de haber sido colombiano.